Bueno muchachos, por aquí ando aquí en un restaurante de comida china que se llama... Se llama... ¿Papá? ¿Cómo se llama? Minghui Se llama Minghui Estamos aquí probando esto porque ahorita que era su cumpleaños y se está comiendo esa sopita ¿Cómo se llama la sopa? Guantongmen La sopa se llama Guantongmen Ahora Dios, ¿Qué carajos es un Guantongmen? Pero al parecer está muy sabroso, ya lo probé Sabe así como si fuera pollo con camarón Es que literal, o sea, hay unas bolsitas allí que parecen como dumplings Que tienen pollo Y además de eso viene con camarón, viene con cerdo Está, mira, súper rico la verdad Yo en cambio yo compré arroz chino para llevar porque ya yo había comido Pero arroz chino me fascina De verdad que si alguno usted me quiere regalar algo Arroz chino es lo que me puede regalar porque me fascina arroz chino Ah papá, ahora enséñame ¿Qué es eso que comes? O sea, ¿Qué es lo que tiene exactamente el plato? ¿Camarones? ¿Camarón? ¿Qué más? Me fascinan los camarones, eh Esto que ves aquí Esto que ves aquí Adentro hay un camarón Entonces, harina de trigo Con camarón dentro Vaya la ver Tiene también Fideos Tiene también sus respectivos jardines Tiene vegetales Pero Mira Esto que tú ves aquí Ese juguito que ves allí Es el conjunto de todo lo que Lo que se cocina Tiene un sabor espectacular Y les comento A mí, para mí tiene un toque especial Porque resulta Que si en algún momento tienes un problema con el estómago Sientes que comete mucho Sirve como Como Una medicina Que alivia el estómago Saca los gases Natural Natural Es bien buena Buenísimo Yo la probé Yo la probé Está buena Y sí, de verdad Si yo tuviera dolor de estómago Me tomaría una de esas Porque Literal Mira Se siente bastante frecuosa Saborosito Además de que es saborosa Se siente bastante bien en el estómago De tomar lo que Lo que me domó Fue una de estas limonadas No sé si alguna vez han visto los videos por ahí Que hacen las limonadas Así con la concha Bueno, justamente Estas son de estas limonadas Están muy buenas ¿Verdad? 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 Acá frappé Es como una especie de granizado Y es muy rico La verdad Muy rico Además de que te ha hecho Bueno Yo no sabía que se podía hacer limonada con la concha Pero al parecer queda muy buena De verdad Muy buena Hablando acerca de este diseño Me di cuenta de algo Al parecer Esta ave significa Virtud y gracia Yo pensaba que era Link Pero no Resulta que es virtud y gracia Y acá el dragón parece que significa Poder, nobleza y honor Aquí tenemos a Yusong Mírenlo en su máximo esplendor Un Yusong de oro Ojalá le sacaran un skin así Sería brutal Caminando por acá Me di cuenta de que aquí se supone Que deberían de haber peces Pero no hay peces Lastimosamente Absolutamente nada Por acá Si lo llenaran de peces Estaría bueno Unos de esos peces koi Que tienen por ahí Estarían la verdad Bastante buenos ¿Está bueno el jugo, papá? Me congeló el cerebro No tomes tan rápido, papá Y bueno, básicamente Esa fue mi experiencia Aquí en el restaurante ¿Cómo que se llama el restaurante? Min Lu Min Lu Muy buena, me divertí bastante Bueno, yo que me voy yendo Y que el pana se asoma Ahí con unos platos De arroz saboroso Coño, mano Me deja provocar Bueno, muchachos Por aquí, caminando Me conseguí unas amigas Que conocí por acá Que saludan acá el canal Ella es que supuestamente Mira Y que tiene 19 Mira Esa es una nena O sea Vean el tamaño O sea Ve, ve, ve No Y que 19 añitos ¿Eh? Ay, se lo menos ¿No? Pero por qué no Súper amables ellas ¿Eh? Hola Hola